Yo quiero seguir y explícame hasta dónde has llegado Noche de mensajes y cómo sirven los amigos, ¿no? Qué bueno que es tenerlos, qué bueno que estén cuando uno por ahí hace esos espacios de desmemoria, ¿no? Gracias, amiga Y ahora, seguidamente, vamos a tener a Silvia Riff, licenciada en Psicología Y el tema, la familia, dificultad que suelen tener, que solemos tener en la familia, ¿no? ¿No? Generalizamos, ¿qué es la familia también? ¿Hay cierta constitución subjetiva? Se pregunta, nos preguntamos nosotros Y cuestiones culturales también La vamos a escuchar, la recibimos, le decimos Buenas noches, Silvia Riff Y gracias por compartir, como siempre Buenas noches Buenas noches, Inés Buenas noches, los oyentes Bueno, hoy vamos a hablar de la familia Y de una dificultad que suelen tener Vamos a caracterizar un poco qué es una familia, ¿no? En un contexto general, ¿no? Y desde el punto de vista psicoanalítico Podríamos decir que es una organización vincular Que es abierta, compleja Y que se despliegue en niveles inconscientes, ¿sí? Hay diferentes configuraciones vinculares, ¿sí? Y, aunque no exclusivo de la función Pero hay cierta constitución subjetiva Que a través de sostén, ¿no? Que nos proporciona Dan cierto reaseguramiento al sujeto La familia establece lazos afectivos Que prosiguen de por vida Y constituyen una de las vertientes Posibles del apuntalamiento Intersubjetivo del psiquismo Esto quiero decir de poder sentirse uno bien Por decirlo vulgarmente Y esto contribuye Con otras cuestiones culturales De alguna manera El establecimiento De poder realizar cierta convivencia humana En realidad el ser humano no puede sobrevivir Sin cuidados amorosos, ¿sí? Y eso permanece como marca vincular de humanización Así la familia, podríamos decir Es el terreno en donde coexisten Por un lado la pareja conyugal Para la cual la sexualidad De los padres está atravesada Bueno, por un montón de situaciones Que hablaremos posteriormente, ¿sí? Y en realidad Lo que puede pasar muchas veces Es que en esta familia Uno haya quedado como sujeto Vincularmente a la familia de origen Por ejemplo, ¿cuál es uno de los motivos Por los cuales la pareja consulta? Hay miles de motivos como parejas hay Pero uno recurrente Es cuando no han podido cortar Los lazos con la familia de origen Para formar una nueva familia, ¿sí? En esto lo que suele pasar Es que por lo general Hay una cierta... Hay como... Hay un funcionamiento De los espacios comunes de la pareja Que se van desarrollando de tal manera Que hay una hiperdiscriminación ¿Qué quiero decir con esto? Hiperdiscriminación Quiere decir que... Como que el sujeto se atrincherada En su historia, ¿sí? Y no puede cortar con la familia de origen Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Va a poner siempre como modelo A la familia de origen Y por supuesto Que en este sentido Es difícil poder Conformar una nueva familia Con los modelos de la anterior Uno puede, de alguna manera Tomarlo mejor Ver qué le sirve Porque uno tiene que tener en cuenta Que el otro También tiene una familia de origen ¿Sí? Entonces aquí Un poco En estas cuestiones Que... Para que los miembros traten De alguna manera De consensuar Ciertos códigos de funcionamientos comunes ¿No es cierto? Debe haber una tarea de consenso Que siempre implica Una renuncia O un duelo también En relación A lo que uno trae A todo el bagaje Que uno trae ¿Sí? Porque Dado que el otro Ineludiblemente Tiende a modificar los hábitos ¿Sí? Que el sujeto aporta Por ejemplo Uno dice Él quiere que yo cocine Como su mamá ¿Sí? Entonces Esto es imposible O sea Uno tiene que Las parejas En las que no se Consensúan Estos códigos bilaterales Digamos Respecto a los espacios comunes Suelen presentar Cierto caos Y falta de comunicación Y en estos funcionamientos caóticos ¿No? Un polo hace algo Que pasa por encima De las propuestas del otro Entonces En estos casos De hiperdiscriminación Cada uno hace su vida Por fuera del espacio común Por ejemplo Si alguien Este Compra algo Para decorar la casa Y no lo No No lo habla con el otro El otro se siente Como invadido ¿Sí? Hay que consensuar Siempre Cuando uno vive en pareja En realidad Revisando las causas De problemáticas ¿Sí? En este plano Es lo que se ve justamente Que hay una adhesión Intensa A la familia de origen Que se opone A Investir O O tener afecto Hacia los nuevos Sujetos Que Que se entablan En los vínculos Y por ende Hay Este Un intercambio Que no consolida El proyecto De la pareja ¿Sí? Por lo tanto Es necesario Cierto reordenamiento Con respecto A los A los vínculos ¿Sí? ¿Qué significa El otro Para mí Tratar de Construir Ciertas Lealtades Entre los Miembros De la pareja ¿No? Y en realidad Lo que hay que Lo que Terapéuticamente Se tiende Es A tratar De Demostrarles A ambos Que la dificultad De construir Entre los dos Un espacio De ambos O sea Una forma Sólida Y vital De Interpenetración Entre los Entre los Sujetos No depende Tanto De las Convicciones Conscientes ¿Sí? Sino de las Dificultades De tomar Alguna distancia Con los Propios Mandatos ¿Sí? La idea En la terapéutica De pareja Sobre todo Es mostrar Opciones Y no Valorizaciones ¿Sí? Porque por lo general Preguntan ¿A usted le parece Que esto está bien? ¿A usted le parece Que esto No 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 se trata De dar Valoraciones ¿Sí? Sino más bien Se centran En decirles Que es cierto Que hay que Encontrar Una solución Pero Hay que aportar ¿No? Este Diferentes Situaciones De ideas Al decir Esto implica ¿Cuál puede ser El trabajo Posible En una terapia De pareja? Esto de Poder Consensuar Es uno De los pilares De la relación De pareja ¿Sí? Y hay que tener Yo lo que he visto Últimamente Que Ahora se hace Como un paso Muy Muy invisible Entre La vida Con la La familia De origen Y con una pareja ¿Por qué? Y porque empiezan A convivir Los fines de semana Después Fines de semana Largo Cada vez Más seguido Y terminan En una convivencia Entonces No hay Como un Un quiebre ¿No? Antes estaba todo el rito De matrimonio De la luna de miel Y demás Que Marcaba una diferencia Y uno dice Bueno, ahora Empiezo a construir Esta familia Ahora se hace Progresivamente Es otra modalidad No está ni bien Ni mal Son diferentes modalidades Lo que pasa Es que aquí Hay que empezar A Es más En el habla Muchas veces En el discurso Cuando uno pregunta Bueno Es la mujer Es la pareja Y se siguen Llamando novios Muchas veces Estando en convivencia O sea que Discursivamente Tampoco a veces Hay como una Diferenciación De condiciones Cuando uno vive Con la familia De origen Y cuando uno Conforma Una nueva pareja Y esto hace Que muchas veces Uno lleve Todo el bagaje Que tiene Sin poder Ser conscientes De que Está formando Otra familia Bueno Hay mucho Para hablar Siempre de parejas Seguiremos En otro momento Muchas gracias 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 Por Por los mensajes Tan valiosos ¿No? Vos sabés Que estaba Manda una amiga Ana María Dice Mira me gusta Esto del túnel La novela De Sábato Sacó un pedacito Me parece Sí Acá lo veo Dice A veces creo Que nada Tiene sentido En un planeta Minúsculo Que corre Hacia La nada Desde millones De años Nacemos Crecemos Luchamos Y otros Están naciendo Para volver A empezar La comedia De la vida Vos sabés Que es noche De reflexión De preguntas Para mí También Por ejemplo Me vuelvo A preguntar En este momento Separar al artista Al escritor Al cantante De sus pinturas De sus letras De sus letras De sus canciones Está bien Porque a veces Cuesta lo humano Lo tremendamente Humanos Que a veces Nos hace Desarmar Y descolocar Y porque Somos humanos Siempre Las palabras Necesarias Y los amigos Nos completan La vida Te lo estamos Dedicando Al tema Amiga Donde el cielo Se vuelve Mar Donde el paso Es más liviano Pues la ley Es de libertad En el preso horizonte Donde el paso De sus letras Se volve